¡Suscríbete! Es re gracioso y acá no parece gracioso, así que, ¿sabes lo que yo le hago a los amargos? Esto. Che, qué lindo, ¿eh? Vuelvo a llamarme cuando quieras que yo estoy siempre a gusto, ¿eh? No, no, me encanta. Yo no fui. ¡Ay, divina! Así cerca ahora. Una mancha. Barbie, Barbie, ¿eh? Che, no, pero por sobre todo... Barbie, Barbie, Barbie. ¡Vamos, vamos, basta de buenos modales con los chicos! ¡Basta de esta mentira! ¡No, no, no, no! ¡Y basta! Barbie.